Bueno, esta situación va a mejorar en la medida en que nosotros nos podamos vacunar, porque conforme se inmunice la población, entonces el contagio del coronavirus va a bajar y entonces podremos volver a nuestra vida, la mejor manera va a tomar tiempo, pero vamos a poder ir reactivando la economía y generando trabajo que en este momento no hay. Estamos con Juan More Bayona, él es docente investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctor en inmunología comparada de la Universidad de Alberta. Y vamos a hablar con él sobre el proceso de vacunación y sobre las vacunas que llegan, las vacunas Pfizer, que son mucho más difíciles de manipular que la vacuna de Sinopharm, que ya sabemos requiere una refrigeración normal. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Doctor More, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Patricia, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes también. Bueno, cuéntenos, doctor, un poco cómo vamos con el proceso de vacunación, si está haciéndose a la velocidad que se debiera y qué cosa esperamos de las próximas dosis. El candidato Julio Guzmán creo que pidió algo que es como sensato, un cronograma de vacunación. Pareciera que no tenemos claro todavía cómo va a ir el proceso, ¿no? Sí, lo que tenemos es hace ya unas semanas el MINSA ha aprobado un plan de vacunación frente al COVID-19. Hace algunos, me parece que el día de ayer se ha hecho un ajuste en cuanto a las poblaciones que van a entrar en cada fase de vacunación. Me parece bastante importante que se haya reconsiderado la posibilidad de que los adultos mayores de 65 pasen a la primera fase, ¿no? Y no se queden relegados hasta la segunda fase, considerando que esta población es la más susceptible a la enfermedad, desarrollar enfermedad severa y muerte, ¿no? Entonces, creo que ese es un avance, pero la idea es priorizar siempre a las poblaciones que se ven más afectadas frente a esta enfermedad, ¿no? Hay algunos problemas, no tantos, hay que decirlo, con respecto, por ejemplo, a los padrones que se han entregado desde los hospitales al ministerio y el ministerio ha devuelto algunos padrones que no se condicen con la realidad. Ha habido una descoordinación aparente para ver a quién se inmuniza y a quién no, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo que preocupa, y a eso iba, doctor More, es esto, digamos, si ocurre en la primera etapa donde es mucho más fácil ubicar a quién se vacuna y a quién no, da un poquito de miedo con respecto a qué va a pasar cuando se vacune masivamente a la población. Sí, es parte de tratar de implementar un sistema de vacunación bastante amplio, ¿no? De acuerdo. Y tratar de acelerarlo en el tiempo más corto posible. Entonces, siempre, desafortunadamente, se van a dar estas descoordinaciones, pero siempre y cuando nos mantengamos en cuanto al plan general, no debería haber un problema mayor en cuanto a la capacidad de inmunizar a la población. Hay que recordar que Perú tiene un buen respaldo en cuanto a desarrollar planes de vacunación. Perú es muy reconocido por eso y debemos confiar en el sistema de vacunación nacional que se implementa es la mejor a nivel regional en Sudamérica. Cuando hablamos de vacunar, el primer nivel de atención ha sido básicamente relegado de la atención de la COVID-19, pero para vacunación va a ser fundamental, ¿no es cierto? Sin duda, claro, sí. Definitivamente la idea es tratar de seguir el plan. En la primera línea de defensa, el personal de salud, enfermeros, trabajadores de salud son los que tienen que primero inmunizarse. Y en ese mismo sentido, también aquellos que sepan, sean afectados severamente con la enfermedad, que en este caso serían los que tienen alguna comorbilidad o son adultos mayores, ¿no? Esa debe ser la prioridad. Mientras podamos controlar los grupos poblacionales que se afectan más por enfermedad severa y muerte, más efectivo vamos a ser en el manejo de la pandemia. De acuerdo. Las expectativas con respecto a las vacunas Pfizer, que son las próximas que van a llegar a nuestro país. Pfizer ha dado una indicación de que se pueden mantener las vacunas a una temperatura no tan baja, digamos, de menos de 30 grados, y en Estados Unidos ya lo están intentando. Son vacunas difíciles de manejar. ¿Qué debiéramos esperar cuando lleguen a nuestro país? ¿Las deberíamos manejar tradicionalmente o hay que esperar a ver cómo funcionan según las nuevas indicaciones de Pfizer? No, sin duda lo que tenemos hasta ahora es que la farmacéutica ha presentado los datos en las que se muestra que la vacuna es bastante estable a menos 19, menos 15 grados, que es una temperatura un poco más manejable que la que se anunció al inicio, que era de menos 80 grados. Esta menos 20 grados es prácticamente una congeladora de estas grandes que podemos tener tal vez en casa o en centros comerciales, congeladoras que pueden llegar a esa temperatura, que se puede manejar mucho más fácilmente. Lo importante es aquí señalar que el tiempo de mantenimiento de esa temperatura es también aún limitada. Lo que se ha presentado es dos semanas en esta temperatura. Entonces, sí hay que recordar, hay que tener en cuenta que esta vacuna, lo mejor siempre es mantenerla a menos 80, y tal vez cuando ya tengamos la distribución a nivel de regiones, priorizar esos centros de salud donde se tengan estas congeladoras a menos 20 y preparar, sobre todo planificar bien la vacunación para mantenerlo por esas dos semanas hasta que la vacuna llegue a los brazos de los... Entiendo. Eso va a ser clave. Es algo así como tener la vacuna a menos 20 grados, pero en su marca listo ya. O sea, cuando ya tienes toda la cola lista, ya sabes a quién vas a vacunar y no te puedes demorar ni un día porque las vacunas se te malogran, ¿no? Una de las cosas que están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, es llamar a las personas, tener identificada a la persona que va a recibir y tener una lista tal vez de algunos, digamos, los entre comillas suplentes, ¿no? Si no se presentan los que estaban en la prioridad para vacunarse en un día determinado, inmediatamente se llama a otra persona o se busca a otra persona para que esa dosis pueda llegar al brazo de la persona y así poder inmunizar a más personas. Incluso... Es una forma de manejarlo a nivel local. Así es. Y me imagino, doctor Bayona, que entonces esa persona que está en la lista de espera, por decirlo, ya tiene que estar identificada, ¿no es cierto? Para que no ocurra que se la desa a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Sin duda. Hay que recordar que estas vacunas tienen un manejo distinto a las tradicionales. Se puede mantener en refrigeración por un periodo corto de tiempo. Es decir, si uno lo pone ya a refrigeración después de que está a menos 20 y uno lo pasa a refrigeración, ya esa vacuna no puede volver a congelarse. Eso es importante que también debemos entender que la forma de manejar la vacuna va a ser clave y si tenemos planificado quiénes van a recibir la vacuna en un día determinado, vamos a optimizar la inmunización. Los padrones, entonces, que se hagan ya, que estén listos y no esperar a hacerlos cuando las vacunas lleguen, ¿no es cierto? Hay que estar listísimos cuando la vacuna aterriza en el aeropuerto de Jorge Chávez y a saber exactamente a dónde va y a quién se le aplica. Ojalá que logremos esta logística. ¿Por qué no? ¿No es cierto? ¿Por qué no lo vamos a conseguir? Muchísimas gracias, doctor Morel. La verdad, nos ha aclarado muchísimos puntos. Muy buenas tardes.